No, neta que desde que andas bien güera, andas bien rara, eh, güey, la neta. Es que iba a ir a cambiar la cosa que te dije. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una Juan y mamás nueva. Juan y mamás, o sea, la aventura. No vamos a ser Juan y mamás porque, güey, somos pendejados. Amigos, ahora nunca les ha pasado que, neta, que me acabo, me acabo de levantar. Ve, ando pa' la ver... Me puse así nomás, me puse el pinche gorro porque, la neta, el oriente no me ha cortado el pelo, mira, ya me parezco al chaneque. Les quiero decir que hoy amanecí felizmente y espero transmitirle esa felicidad a ustedes a toda la abuela de ver... Me van a ver. Lo que voy a hacer ahora va a ser algo muy interesante. Ya sé que el león lo tenía muy abandonado y todo eso. Entonces dije, bueno, a ver, que vamos a meterle algo al león, algo nuevo. Para que ustedes estén contentos y no estén chingadas, ¿cierto? Amigos, también ando muy feliz porque traigo las placas. Paso más. Ya sé que me habían dicho que ando bien mamón y que me llevo puros tenis como los ricos y pues, para que vean ahora este día, me la voy a pasar con los puros pinches placosones. Todo el día, ¿ok? Entonces, acompáñame para esta, Juani, aventura con muchas mamadas en la virgen. Las once y media de la mañana, casi doce de la tarde y todos están dormidos, ¿cierto? Qué bonita chingadera. Aquí vamos a ver a todo su esplendor. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Por qué? ¿Están ocupados? ¿Qué están haciendo? Se agarra en curva, hijo de tu pinche madre. No, no me toque. Huele raro a tu mano, güey. Está bien. ¿Cómo estás, padre? ¿Cómo me necesiste? ¿Cómo me necesiste, güey? ¿Cómo me necesiste? ¿Por qué? No te puedo decir, güey, porque lo haces en el video. Sí, güey, miren. El mueble, el sushi, mira. Ahí nomás. Por ahí bajo, por ahí está el cuarto. Y cuando voy bajando por aquí, voy a comer el pinche mueble este. Se me toco un pinche cordón blu, un sushi con esta madre. Ya nomás. Qué barba. Bueno, amigos, para no andar valiendo todo el día, ya saben la receta, hijo de su puta madre. Nunca le ha tocado que se quede hacer un chocomil y no hay leche. Pero vamos a ver si hay aquí. Aquí está el clavo de la leche. Hijo de su chingada madre. ¿Qué pasó, Andrita? Ay, quise acá despertar. La viejona. Ese es mío, eh. Neta que desde que andas bien güera, andas bien rara, eh, güey. La neta. Bueno, pues como no hay leche, no hay chocomil, pues ni modo. Vamos a desayunar un huevo con cheveno, no es cierto. Es cierto, Dios. Pues, claro, mira, puras tentaciones con su pinche madre. Bueno, pues vamos a ver qué chingados. A ver con qué me paso el huevo, con agua, con qué. Con fabuloso, eh. Mira, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Nada, pues le estoy metiendo al relleno, al video, porque no lo morro. Dicen que lo hago bien cortito el video. Mira, para que hagan que esa no come el patrón. Mira, ahí nomás, mira. Piñita, tomatito y todo. Tomatito. Tomatito. ¿Eh? ¿Por qué me hiciste? No sé. Y no quiero que me contagie. No quiero que me margaré, porque ando de muy buen humor ahorita. Vamos a comer, amigos, y ahorita nos vamos. Bueno, amigos, ya estoy listo para irme. Ya, vámonos. La neta va a me laver los dientes. Pero pues, así me veo bien. Vean el oftis que traigo. No me veo muy maldito, pero pues no lo creo. Entonces, vamos a ponerle esa sorpresa que le tengo a ustedes al león. Pero para eso, voy a hacer algo. Sandy, Sandy. Sandy. Sí, en cuenta. Sandy. ¿Qué? Oye, ocupo que me vayas a tomar unas épicas al carro para salir. Porque ya me voy a ir. Alexis 2.0. Sí, mono, algo así. Acuérdate que el YouTube es primero y luego la escuela después. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno. ¿Me ayudas? Ok. Sandy me va a ayudar a tomar unas épicas al carro antes de salir. Y le comentaba que tengo un chingo que era un león, neta. Lo llevamos de gira. Estamos cerca de los timbiriche, neta. Que andamos de aquí para allá. Pero aquí es Sara. ¡Tarán! El pavo. Me trajeron. ¡Ay, güey! ¿Lo vas a quebrar, güey? Llegó la hora de prender la máquina después de... Como 15 días que no lo agarro. Traigo la pila de los buzones. A ver si no va a salir con una mamada. ¡Como de agencia! ¿No me acordaba que traía más gasolina que la gasolinera? Ignórenlo, check-in-gen. Ignórenlo. La típica de todos. Hay que traer catalizadores, güey. La típica, ¿no? No, es que no sé mucho, pero creo que está ponchada la llanta. Esa simple ponchada. Eso. No, no puede ser. ¡Pellízcame! ¡Pellízcame! ¿Yo puedo piscar fuerte? No, despacito. ¿Puedo? ¿Ah? No, sí, sí, sí. Sí, 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 es verdad. Lo agarré por una chave saloxo, güey. Oye, güey, pero agarraste a la... ¿Te metiste por la terracería o qué verga? Por poquito, güey. Agarré una vieja, güey. Desde siempre me tenía que salir de una mamada. Ahora que le iba a poner a Roshi en el carro, mira. Es que pues yo puedo más rápido, pues, para no perder tiempo. Ay, yo le doy un culeta. ¿Sabes qué, la neta? Ponlo en venta, güey. Pues las cosas no salieron como pensábamos. Pues la vamos a cambiar la llanda del carro. ¿Tú se la vas a cambiar? Sí. Bueno, pues, amigo, la vamos a cambiar la llanda. Chau, llegaste en el mero vergazo, güey. En el mero vergazo cuando estaba ponchado el carro. Tú la quitas y yo pongo la otra. Pájala. ¿A dónde te metiste, Chau? Si te digo, no me creí. Sí, Chau. Chau, acá es el papá y te vale, güey. Está muy cara la pensión, güey, ¿eh? Muy cara. Y son unos mil quinientos de perdida, la güey, ¿eh? Me han dicho, no sé. Me han dicho, me han contado. Amigos, ¿qué les parece si ahora nos cambiamos de huarachis? Las placozonas, me voy a poner las exóticas. Estas son las 120 S, 850 C de fuerza. Y sí, corren. Mira. Sí, jalando. Mira. No te veo ni las de pañal, ¿eh? Mira. Estas sí traen lunch. Estas también son las exóticas. Amigos, hay que tratar muy bien las placozonas. Casi no las he sacado, pero les voy a decir por qué. Miren. Casi lo tienen, dirá. Se patinan hasta en sexta, la verga. Entonces, esta la vamos a guardar aquí. Y adivinen qué es esto, amigos. Agárrate, David. Adivinen pa' qué es este botón. Agárrate, David. Este gato hace mucho que no lo usamos. Porque se baja solo a veces. Pero esperemos que no. Igual, si se baja rápido, lo hacemos como la NASCAR. En putista. Fum, fum, fum. Bueno, amigos, ya le estamos poniendo la extra. La verdad, es el primer carro que me toca. Que tiene los cinco Virlos. Todos los carros que he traído. Que traen tres. Que traen dos. Pero ya no se ilusión. Yo no presumido. Pues ya traigo los cinco Virlos a la verga. Fíjate que esta güera va a rodar. Si me afuera que lo voy a cambiar hasta la... La pistola del... De la llantera. Mira, espera, la verga. Fácil, yo puedo capaz, cornío. Pero pa' qué tanta violencia. Porque luego me demonetece el video. Bueno, amigos. Entonces, ahorita vamos a llevar el carro a la llantera. Vamos a ver si el llantero se deja grabada. La vamos a sacar a cubrir. Amigos, la neta, viéndola bien. Se ve bien paso de verga con la extra. Me dan ganas de ponerle las cuatro iguales. Voy a ver qué me dice el llantero. Pero por esto le voy a tomar unas épicas. Le voy a cambiar la venda al carro, güey. ¿Por qué? Pues porque se ponchó. Es que iba a ir a cambiar la cosa que te dije. Que le iba a poner al carro. Pero pues valió verga, se me ponchó. Ya me quité el gorro porque se me está cosiendo la cabeza. Ay, mato. ¿Y la tuya, chavos? ¿Y la tuya, chavos? La perdí, güey. La vamos a la rosa, chavos. Vamos a la rosa, chavos. Oh, mambo. Le pusiste el lex. Mira. ¿Vas a correr, perro? ¿Vas a correr o qué? ¿Cómo? Una punta de palma clara. ¿Cómo te caería? No se, mambo. Con esta madre se agarra a la vez. Es lo que le está diciendo la raza. Es tracción delantera. Esta pasada para atrás y así. Y va a decir la gente. No le compré llantas, amigo. Ponle otra extra. Voy a llegar con el llantero y le voy a decir. Oiga, si le pongo las cuatro iguales. ¿Cómo, cómo? A ver, si me deja, pues sí se las voy a dejar, güey. Mejor al wheel drive. ¿Qué dice el temporario? Usa only. Ah, es que lo tienes que usar online. Lo tienes que usar hasta cuando te trae la llanta. Sí, ¿no? Pero dice only. Oye, güey. Esta será la extra del 2004. Pues sabe, güey. Pues lo vamos a levantar unos 120 a ver si se agarra. ¿Quién cambió la llanta? ¿Los dos? ¿Los dos no salga? Sí, ni que me llamara Alfa Valenzuela. Uy, yo cambié. A ver, ¿estás cambiando llanta? Ah, todo bien. Pues está venido, pues estoy chingando, pues. Está venido. Está venido. Voy a ver la entera. ¿Qué le quiere decir a la cámara? Me da mucha tristeza todas las llantas perdidas en toda la vida, ¿no? Un minuto de silencio para todas esas llantas que han sido reventadas. Ya, está rayado el ritmo, ¿no? Sí. Ya. Hace el video de intentando cambiar la llanta. Y luego después la caminando. Yendo a la llantera. Después rodando la nueva con el nuevo parche. No, mentira. Ya, güey, güey, ya, güey. A ver la llanta, quiero ver la llanta. Uy, ya es padre. Yo la veo bien. Pero tócala. ¿Está? ¿Qué sí? ¿Te tócala, güey? Pero es que se pone como guanguita, así como tú, David. ¿Qué sí? ¿Sabes? ¿Me viste? No, mamá, no tiene nada, güey. Ponla otra vez. Para verla. Aquí la quiero ver, la quiero ver ponchada. Nunca he visto una llanta ponchada. Nunca he visto una llanta ponchada. Nunca he visto una llanta ponchada, güey. Nunca he visto una llanta ponchada, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Bueno, amigos. Bueno, vamos a ir a la llantera. Le voy a tomar ruido a estos ratos y... Y da perrón, nunca lo sabía. No, mames. O sea, ¿quiere ver la llanta ponchada? Estás pendejo. A ver, apriétalo como para acá, que tú la pusiste, pues. No, no. No, oye, se va a caer, pendejo, la llanta, ¿no? Ya, ya, ya. ¿Cómo se va a caer? Pues se cae para un lado. Ya, ya, apriétalo, apriétalo. Levántalo, chau. Apriétalo, apriétalo. Levántalo, chau. Apriétalo, apriétalo. No, no, hay que poner la otra. No, mames. Pero puede ser que a este güey le quiera quitar la llanta para ver la llanta ponchada, este a la verga. No te creo. No, mames. Mira. Los videos de nosotros son reales. Mira. Padre, se va a caer el carro a la verga para un lado, güey, neta, güey. ¿Por qué? Porque no está bien agarrado. ¿Cómo que no? No, ya, ya. Ya, apriétalo, apriétalo. No, apriétalo. Ya, ya, ya. Ya amargaría la verga. Sin cara, madre. ¿Y con qué lo vamos a apriétalo, güey? Es un reto, es un reto. Apretándolo, la muero con la llanta. Venga, rueda el carro con tres llantas. Ya estamos llegando a la llantera. A que me parchen la llanta. ¿Nomás la llanta? La pura llanta. Y que me parchen el delicioso, ¿no? No, no la pura llanta nomás. Que me la parchen bien porque no hay dinero para llanta ahorita. Entonces, ahorita vamos a tomar unas épicas al parche. Ah, no es cierto, raza. Pues valió verga que están llenos. Que están llenas, dice la llantera. Pues ni pedo, vamos a tener que buscar otra. Hoy es miércoles del día de los carros ponchados, yo creo. Porque si hay un chingo de carros, miren, me volteé para allá. Pues ni modo, vamos a buscar. Raza, cuando se le ponche el carro el miércoles, cambia la gente el jueves para que puedan irme y entrar a hacer que lo atienda. Los tórtolos. Ay, Manuel. Ay, extraño andar así, extraño andar así. Andar de mandilón, que me la dan de pedo. ¿Dónde estás, hijo de tu puta madre? Que no me contestas, si la ves. Ya agarré, ya agarré su tiempo. Bueno, amigos, aquí llegamos a otra llantera. No sé si me van a atender bien. La otra estaba medio fresona, debido a que me iba a salir como en 5 mil pesos el parche. Entonces, vamos a ver el hoyito, a ver qué tan grande estaba el hoyito de la llanta. Porque se la bajaba despacito, pero como cuando nos fuimos para México, y ahí ya estaba ponchada. Entonces, pues vamos a ver. Vamos a ver la llanta que pedo, ver qué tiene. Ahí está. Corle, corre, güey. Pues ya, ya he encontrado el hoyito. Que chavos tiene ganas de parchar, dice, pero que una llanta no. Y ya tiene tres chamacos a la vez. Que gente no haga el rollo. Amigos, resulta que al momento de quitarle la llanta, salieron estos retaques. Que trae varios aquí. Acá de arriba trae tres. A ver, güey. A ver, a ver, cosa que está más agujerada que. O sea, que la vamos a poner parche ahí. Vamos a ver si fue un parche. Bueno, amigos. Ya quedó la llanta. Ya está adelante. Me compré unas papas. El chavos lo quiso. Una coca. Y una coca para el chavos. Hasta aquí les voy a dejar este video. Esto es como una continuación. Si quieren ver lo que les voy a poner al carro, que les va a gustar un chido, que van a decir, yo no soy lucido, mucho menos tres de un video. Entonces, nos vemos en otra. Juan y Mamadas. Denle like, comparte, suscríbanse. Y ahora sí, no se me olvidó la despedida. Entonces, amigos, que Dios los bendiga. Les mando un beso en el nudo del... Del globo. Del globo. Nos vemos en otra próxima aventura.